Contigo lo tenés todo, beneficio uno de ser Tigo, disfruta al máximo, estés donde estés, sí, desde cualquier lugar, con la mayor cobertura de Nicaragua Y a esto, pónganle sello, súmate al Team Tigo, que lo tiene todo, viví la fuerza del mejor internet, LT Tigo Pistelar, Vitrocentral Se va a venir el cobro, se ve en el centro, el balón queda suelto, el disparo derecha Grítelo conmigo Gol Se detiene el árbitro, se da la pita, ahora sí, aquí está el segundo Grítelo conmigo Gol Gol El balón, la barrida, se quita la marca, espectacular, no sale el balón, se quita el segundo, se quita el tercero, la entrega Gol ¡Balazón! Grítelo conmigo Gol 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 Se viene el cobro, el cabezazo Grítelo conmigo Gol 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 Aquí puede ser el cuarto Gol Grítelo conmigo Gol 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 victoria para el conjunto del tren del norte 4 goles por 1 únete como miembro activo de nuestro canal de youtube para poder acceder a archivos completamente exclusivos del tren del norte